¡Oye, Timo! ¿Qué pasa, Ale? ¿Sabes qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy vamos a vivir las aventuras más extremas de nosotros. ¡Claro que sí! Pero vamos a visitar un mundo que jamás antes hemos visitado en Wobly Life. ¡Claro que sí! ¿Qué mundo me estás hablando? ¡Qué mundo! No sé si tú logras ver lo que tenemos detrás de nosotros. ¡No puede ser! ¡Tenemos un mundo de Minecraft! ¡Claro que sí, Timo! Vamos a visitar Minecraft pero en Wobly Life. ¿Pero sabes qué vamos a hacer antes de eso y poder visitarlo? ¡Ay, qué vamos a hacer antes! ¡Vas a tener que ganarme en una carrera porque o si no, no podremos ir! Bueno, yo te gano en una carrera, en dos, en tres, en cuatro, en las que quieras. Oye, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Recuerda que yo soy el maestro de la conducción en Wobly Life. Vas a ver que sí. ¡Oye! ¡Podemos cambiar de mapa! ¡Hala! ¡Qué chulo, Timo! ¡Hala! ¡Tenemos un campo de fútbol! Oye, pero eso es nuevo. Yo nunca lo vi en mi vida, Ale. Yo tampoco lo vi en mi vida. Vamos a jugar un partido de fuchibol. ¡Vamos a darle el fuchibol! ¡Puchibol! ¿Pero cómo iniciamos eso? ¡Ah, no! ¡Pelota! ¡Sí, sí, pelota! ¡Devuélvelo! ¡Devuélvelo, niño rata! ¡Ahí, ya! ¡Quieto, quieto! ¡Vente, vente, vente! ¡Mira! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vente, vente! ¡Vente que yo te voy a ganar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos! ¡Suelta eso! ¡Suelta eso! ¡Pero esto! ¡Pero es trampa! ¡El fútbol se mueve con los pies, no con las manos! ¡Pero tú también le estás agarrando! ¡Eres un tramposo! ¡Suelta! ¡No! 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 ¡Eres un tramposo! ¡Eres un tramposo! ¡Cualto! Bueno, pues entonces yo también te hago gol de igual manera. ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Suelta eso! ¡Pero esto no se juega con las manos! ¡No se juega con las manos! ¡Pero tú también lo estás agarrando! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¿Es que mire esto como tu vas? ¡Hasta luego! ¿Es que mire esto como tu vas? ¿Es que mire esto como tu vas? ¡Oye! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Corazo! ¡Pues ahora yo te marco un corazo! ¡Oye! ¡Eso no me gusta! ¿No te gusta? Bueno, vamos a jugar los huevos Vamos a jugar otro juego Oye, si puedes sacar varias pelotas No creo Pensé que sí, por un momento, Red ¿Qué es esto? ¿Esto es agua? ¡Esto es hockey sobre hielo! ¡Oh, por Dios! ¡Quiero jugar esto! ¡Vente, vente! Pero tienes que agarrar un palo primero antes, Tim Sí, por favor, no juegues con las manos Ahora sí, ¿preparado? No, no estoy preparando Oye, pero me dices a mí que no lo agarre con las manos Y mira tú, suelta eso Acá se me si puede Suelta eso, Tim Suéltalo ¡Eres un tramposo! Vamos, voy a ganarte, voy a ganarte Suelta eso, Tim Suelta eso, suéltame, suéltame Ahí vamos Vamos, vamos, vamos Te voy a ganar ¡Te voy a ganar! Estás dando vueltas en círculos, Ale ¡Suéltame, suéltame! ¡Ay, no! Pero oye ¿Cómo se mete gol? Pues en la portería, tonto Perdón, Ale, perdón ¡Ahora sí, hemos marcado dos goles! ¡Le hemos ganado! ¡Ya, la última competencia y nos vamos al mundo de Minecraft A ver, para el siguiente mapa, Ale ¿Quién está? Estos son carreras ¡Vamos, que son carreras! ¡Vamos, que son carreras! ¿Dónde están los coches? ¡Ah, tenemos que darle el botón! ¡No, no, no hay que darle el botón! ¡Los coches están aquí! ¡Ah, tenemos que agarrarlos de aquí! ¡Claro que sí! ¡Ahora sí, preparado! ¡Preparado! ¡Uno, dos, tres, adiós! ¡Oye, eres un tramposo! ¡Eres un tramposo! ¿Qué te pasa? ¡Dios! ¡Dios! ¡Vamos, que te gano! ¡Vamos, que te gano! ¡Vamos, que te gano! ¡No me vas a ganar! Oye, pero aquí, ¿dónde está el...? Oye, Timo, yo no entiendo Estamos dando vueltas sin sentido, Timo Eso no es así, ¿eh? ¡No me gusta el mapa! ¡No, estamos dando vueltas sin sentido, Timo! ¿Qué te pasa? ¿Me puedes cambiar el mapa si quieres? ¡No, ya vámonos al mapa de Minecraft! ¡Vamos a enseñarles a los niños a jugar Minecraft! ¡Pero en Wulilai! ¡Vente, vente, vente! ¡Ah, sí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Oye, ¿tú qué crees que nos vamos a encontrar en este mapa, Timo? ¡Vamos a encontrarnos a muchos Creepers! ¡Claro que sí! ¡Y muchos zombies! ¡También muchos esqueletos! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, yo tengo miedo de que de pronto llegue el dragón de Lenny y nos destruya! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡No puede ser! ¡Estamos en Minecraft! ¡Estamos en Minecraft dentro de Wulilai! ¡Mira, estas son las casitas de los aldeanos! ¡Mira, mira, hay un cofre adentro! ¡Si podrá abrir el cofre! ¡No, no se puede abrir el cofre, Timo! ¡Oh, entonces, qué famoso! ¡Oye, voy a ir al Nether en este portal! ¡No, espérate, Timo! ¡Espérate, Timo! ¡No lo hagas, por favor! ¡No lo hagas! ¡Espérate, espérate! ¡Hablemos primero! ¿Tú crees que estás hecho de la suficiente fuerza para ir al Nether dentro de Wulilai? ¡La verdad que no! ¡Pero algo en mí me dice que puede ser una buena oportunidad! ¡Oye, tú crees! ¡Primero hay que investigar las demás casas! ¡Mira, hay arbolitos! ¡Voy a picar madera! ¡Oye, vas a picar madera! ¡Oye, oye! ¿Cómo picas madera? ¡Mira, así, así! ¡Mira mi mano, mira mi mano! ¡Mira, dos manos, a dos manos! ¡Vira, mira! ¡Oye, eres increíble! ¡Eres muy bueno! ¿Desde cuándo se puede usar las dos manos en Minecraft? ¡Vamos, dos manos! ¡Toma, toma, 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 toma! Parece que fuera un boxeo esto, ¿sabes? ¡Claro, claro! ¡Pero mira, vente que hay más casas! ¡De pronto descubrimos un secreto oscuro dentro de algunos de las casas de los aldeanos! ¡Oh, ¿crees que hay un aldeano por ahí durmiendo? ¡No lo creo! ¡Pero mira que en las escaleras no hay ni texturas, Timo! ¡Oye, Timo! ¡No hay nada dentro de la casa de los aldeanos! ¡Vamos a ir al portal del Nether! ¡A ver si encontramos algo! ¡Definitivamente vamos a encontrar al Nether! ¡Vamos a destruirlo! ¡Y vamos a ganar Minecraft! ¡Claro que sí! ¡Vámonos! Oye, ¿por qué no podemos entrar, Timo? ¡Esa te pregunto yo! ¡Ale! Oye, Timo, ¿qué hay atrás del portal? ¡Sí! ¡Claro, Timo! ¡Me fui al otro lado! ¡No te veo! ¡Estoy en el Nether, Timo! ¡Estoy en el Nether! ¡Estoy contigo! ¡Ale, sí! ¡Llegaste! ¡Ale! ¿Dónde estás? ¡No! ¿Dónde estás tú? ¡Yo estoy en el Nether! ¿Dónde estás tú? ¡Ale! ¿Dónde estás? ¡Ale! ¡Te estoy buscando! ¿Dónde estás? ¡Dónde estoy con miedo! ¡No! ¡No, no tengas miedo, Timo! ¡Tú no estás solo! ¡Estoy contigo! ¡Acabo de ver algo por aquí! ¡Dios! ¡Volví al mundo, Timo! ¡Sí! Oye, siento por un momento que me has trolleado ¿Me has trolleado? ¡Un poquito! Pero mira, Timo Hemos visitado Minecraft dentro de Boobly Life Esperaba algo más Pero bueno, es la versión 1.0 Hay que esperar Hay que esperar Seguramente luego esto lo actualicen Y se vea más épico ¡Claro que sí! Si les ha gustado el video Recuerden dejar su mega grosito like Activar la campanita ¡Y suscribirse! Nos vemos en un próximo video de Boobly Life ¡Yaaah! 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 ¡Sí!